Señores, está todo listo, los sistemas ya están activados, las luces esperan el momento, en los próximos minutos los DJs tomarán el control. El sonido más poderoso de todo el planeta empieza a sonar. Esta es la batalla de los DJ Mixer Zone Magenta. Atención, hay que levantar las manos arriba, a partir de este momento comienza la fiesta y... Vamos a tomar hasta que salga el sol, vamos a tomar hasta que salga el sol. Y si me gusta la joda, ¿qué? Y si me gusta la joda, ¿qué? El boliche es una fiesta, la música revienta. Y el DJ pide palmas, y el DJ pide palmas, que explote el boliche así, ¡toma! Y dale pom para arriba, pom pom para arriba. Y todos los pisteros con las manos bien arriba. Y dale pom para arriba, pom pom para arriba. Y todos los borrachos con las manos bien arriba. Sé, 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 tenemos sé. Sé, 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 tenemos sé. Sé, 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 tenemos sé. Mucha sé. Y ahora, hay que levantar las manos arriba, porque vamos a chupar hasta que salga el sol. Con la mano arriba. 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 Nuestro DJ vive. Pa, pa. I know you're going to take this. CETA! SURIGO! 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 No se quema, quema, como se quema la arena Se volvió a dormir con la prensa y yo no se ordena Que la vida no está bailando en la mazalera Y no le importa nada que le quise botinera ¡Ey, mami! ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! ¡Batalla de los DJs! ¡DJ Caillus! ¡Z! ¡Z! ¡Escápate conmigo! ¡Vente conmigo! ¡Vamos a fugarnos! ¡Antes que salga el sol! ¡Escápate conmigo! ¡Vente conmigo! ¡Vamos a fugarnos! Escápate conmigo, vente conmigo, vamos a jugarnos. Antes que salga el sol, escápate conmigo, vente conmigo, vamos a jugarnos. Antes que salga el sol. De las reyes de besarte, tocarte, tomarte el pelo, morderte, soltarte. Y de esa forma poder demostrarte que se está. Sobito. Yeah, yeah, yeah. You ready? Ja, ja, Mix el sol. Baile, mandasma, baile, mandasma. Mix el sol. Cum, 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 cumbia, cum, pacman. Eh gorda, quiero que te muevas. Para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás. Pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante Dale gas a un montón Que lo prenda la turra, que lo prenda la turra Que lo fume, que mueva esa burra pa' acá Baila el fantasma, baila el fantasma Cumbia, cumbia el fantasma Que lo prenda la turra, que lo prenda la turra Que lo fume, que mueva esa burra pa' acá Quieren tomar wiki wiki, quieren tomar wiki wiki Y quieren cha 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 Quieren tomar wiki wiki, quieren tomar wiki wiki Y quieren cha 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 Que lo prenda la turra, que lo prenda la turra Que lo fume, que mueva esa burra pa' acá Que lo prenda la turra, que lo prenda la turra Que lo tengo y que mueva esa curra, papá Y ahora bájalo con el wiki wiki wii Y ahora sube despacito y toma pam 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 Bájalo con el wiki wiki wii Y ahora sube despacito y toma pam 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 Arriba, arriba, arriba en la mano Arriba, arriba, todo el mundo con la mano arriba Arriba, ahí, ay, 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 ay 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 этот nito ¡Raca taca 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 Rocha taca Rocha taca No mal Esto es una fiesta, un ragatum, esto revienta Suena, 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 suena mi bajo Suena, 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 suena cuando lo paso Suena, 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 suena que me correcta No bailan las rochas, también las chicas Suena, 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 su Las mujeres que más lo mueven de donde son The Mixer Strong Las mujeres que más lo mueven de donde son The Mixer Strong Are you ready? En el palo En el palo Como me gusta la noche Si, como me gusta la noche Si, como me gusta la noche La rocha y la cheta bailando mi coche Como me gusta la noche Como me gusta la noche Como me gusta la noche La rocha y la cheta bailando mi coche No se ve en la barra, ni cuela con la sigla Ahora todo el mundo las palmas arriba Atáñame los DJs Esa nena, esa nena como baila, cuando mueve la burra Mira como se agacha la burra, bien pura De la pie para abajo, ya no le importa nada Se le vea atrás, que la pega colorada Esa nena como baila, cuando mueve la burra Mira como se agacha la burra, bien pura Y de la pie para abajo, ya no le importa nada Que se le vea atrás, que la pega colorada Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Hasta la taca, que se saque todo Atención Atención ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? A la taca ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? Quiero decir La dos manos arriba La dos manos arriba Con fuerza La dos manos arriba Un, dos, tres Suelen me Soy yo Contigo Pero tú me dices que tú eres prohibida Si se hace que quieres terminar conmigo Vámonos en malandina A tu vida No puede ser contigo Pero eres prohibida Me dice que eres fiel Pero no me tiras Tu mirada tiene rata Pero eres una trepida La buena noche Que soy una vez en la vida Se siente mi hermano en tu espalda Yo te la hago corta Porque cambias en la larga Yo estoy en una iglesia Y cuando soy tan santa A mí no me mientas Sé que te encanta que canta No de tramposa No de brava Y no de fiera Si tú quieres mami Nadie se enrea No tengo contigo Yo un todo cuando quiera Pero esta noche va a ser Niña Sea como sea Atrevida Atrevida Sé que eres prohibida Atrevida Dese a quien le gusta A la escondida Dese a quien le encanta Todo el tiempo arriba Atrevida Atrevida Sigue la escondida Atrevida Dese a quien le gusta A la escondida Dese a quien le encanta Todo el tiempo arriba Batalla de los DJs XMZ Al fin ha llegado el momento Que estabas esperando En instantes Comenzarás a vivir A sentir una batalla Donde tus sentidos Se elevarán Al cien por ciento Que calor Que calor Quiero adelantar Múvelo, múvelo, mami Que esta noche va a gozar Múvelo, mami Que esta noche va a gozar Alza la mano Si tú quieres bailar Alza la mano Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano Hablando de las piernas que te queremos ver bien Hablando de las piernas que te queremos ver bien ¿Y qué es lo que pasó con las palmas? ¿Y qué es lo que pasó con las palmas? 1, 2, 3, con fuerza DJ Regresa Baila, soles, laves, rebuenas Mueve la cola la noche entera Eso que menea, menea, menea Eso que menea, menea, menea Baila, soles, laves, rebuenas Mueve la cola la noche entera A mí me gusta como baila la negrita A mí me gusta como baila la negrita Me pongo re loco cuando mueve su colita Me pongo re loco cuando mueve su colita Soles, carapá, soles, menea, la cola, ven Abriendo bien las piernas que te queremos ver bien Sigue con las palmas, sigue con las palmas Juntia Vicera ¡Y un más! Música Y tu viejo zapatino La madre la lata Salto la pita en el barrio Todos los pibes me andamos cantos Ya se enteraron La noche de raté De la casa del zapatero Una lata de BBC A la lata A la tiro Y a la tira Y al zapatero Y ahora los pibes Andamos Viajando De que quiere que le conviven Le levamos de las manos Y la palma donde están Un chist Y la palma donde están Cumbia rama ¡Qué gata! Lleva y te mueve La rama te mueve La rama te mueve ¡Qué gata! ¡Qué gata! Esa gata como baila Arriba de la barra Mira como se mueve Mira como se agacha Que se menea Para un radio y para el otro Esa gata como baila Arriba de la barra Mira como se mueve Mira como se agacha Que se menea para un lado y para el otro Que se menea para un lado y para el otro ¡Cumbia rama! Yo me pongo reloj cuando llamo de la cola Que me pongo reloj cuando llamo de la cola Que el amor de padre le echa el amor de para atrás Cuando echas una nena nadie la puede parar Que el amor de padre le echa el amor de para atrás Cuando echas una nena nadie la puede parar Este es el ruido en el villar Y toda la gente con las palmas arriba ¡Hay no más! Pídeme la luna que la bajaré Pídeme una pierna que ya me iré Cuando me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna que demostraré Cuando yo te pise cuando te amaré Tuve este nacido para mi el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios ¡Pídeme la luna que meerto! ¡Pídeme la luna que meamiento! ¡Pídeme la luna que me dedim a la luz! ¡Pídeme la luna que me dashboard le echa el amor! ¡Pídeme la luna que meamiento!. Repite esta canción como aquel ayer, que solo me dejaste el polvo Rotaré por tu mejilla en la lágrima de amor en mi vida Que no te arrepentirás del amor que despreciaste un día Pero tú no estarás acá cuando tú me gustas tú me encontrarás amor Pero tú no estarás acá cuando tú me gustas tú me encontrarás amor Rotaré por tu mejilla en la lágrima de amor en mi vida Que no te arrepentirás del amor que despreciaste un día Pero tú no estarás acá cuando tú me gustas tú me encontrarás amor Pero tú no estarás acá cuando tú me gustas tú me encontrarás amor Aquí no hay nada, aquí no hay nada, levanta la mano pero aquí no hay nada Aquí no hay nada, aquí no hay nada, levanta la mano pero aquí no hay nada Levanta la mano pa' delante, levanta la mano pa' delante Yo traigo cumbia pa' bailar, yo traigo cumbia pa' gozar Toda la noche sin parar, toda la noche sin parar Pítala, aquí no hay nada, levanta la mano pa' delante, 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 levanta la mano pa Boteño de los DJs Y te mueves así, con las piernas abiertas Y te mueves así, con la colita para atrás Y te mueves así, con las manos para arriba Y te mueves así, con la colita para atrás Boteño de los DJs, la gente Chica pura, chica pura, a vos que cabe mi picadura Chica pura, chica pura, a vos que cabe mi picadura Y lo que fíjate a los DJs, y lo que fíjate a los DJs ¿Qué vamos a hacer? A regrear, ¿qué vamos a hacer? A regrear Ando viajando todo el día Con los chiles en la esquina Ando re loco en la cabeza Será por eso ser tu hermana, no se les va Feliz subista de avión, que de la nata me encargozó Feliz subista de avión, que de la nata me encargozó Y la mano bien arriba, todo el mundo ha sido palma La mano bien arriba, todo el mundo ha sido palma Palma Báilador Suaje Y la mano bien arriba, todo el mundo ha sido palma Y la mano bien arriba, todo el mundo ha sido palma La noche comienza yo quiero bailar, la boca recica yo quiero tomar El calor no se aguanta y nadie que arranca, no me toman palo me voy a bailar El calor no se aguanta y nadie que arranca, no me toman palo me voy a bailar Mujer es lo que digo, solo eso es lo que digo Que se muevan a este ritmo, con esas colitas que vienen y van Mujer es lo que digo, solo eso es lo que digo Que se muevan a este ritmo, con esas colitas que vienen y van Con esas colitas que vienen y van ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, me cansé! ¡Supama Bravo! ¡Supama Bravo! Encontré la solución al problema de la recata Me mantengo la cola borracha hasta las seis de la mañana Es cuando se hincha el sol, nos vamos pa' la esquina Bailando con los pibes Venta, vino y porquería Andamos, venta, vino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos a la esquina Mueva la cadera Mueva, 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 mueva Mueva la cadera Mueva, mueva, mueva Falta yo ¡Viva, mueva! ¡Viva, mueva! Colate un de los cabezonas Colate un de los cabezonas Decí por qué no querés No le hago un dedo, no querés Colate un de los cabezonas Colate un de los cabezonas Colate un de los cabezonas Decí por qué no querés Colate un de los cabezonas Cuidado, cuidado Que tu pelo es muy delicado No le hago un dedo, no querés Colate un de los cabezonas Colate un de los cabezonas Colate un de los cabezonas Decí por qué no querés No le hago un dedo, no querés Vení a esa colita, vení a la colale Vení a esa colita, vení a la colale Vení a esa colita, vení a la colale Vení a la colita, vení a la colale La colale Monta tu colale Monta tu colale La colale Monta tu colale Tu colale quiere saber cómo es Así chiquita, vení a la colale La colale La colale Yo me sueño, va a ponerlo de bocuito Lo tomo con tu mano, lo sube de patito Y si agacha, te agacha, te agacha Y si te asomas, te asomas, te asomas Bando la cuenta, me gusta la cola Que la perfecta La colale Monta tu colale La colale Monta tu colale La colale Monta tu colale Tu colale quiere saber cómo es Tira, te tira y baja, te baja Dando la vuelta Muévela Tenisual Tenisual Tira, te tira y baja, te baja Dando la vuelta Muévela Tenisual Tenisual La colale Muéstrame un poquito para ver cómo es Muéstrame un poquito para ver cómo es La colale La colale Muéstrame un poquito para ver cómo es Muéstrame un poquito para ver cómo es Que la chica te le gusta, venía a la colale Con las manos de arriba Mira cómo la bailo, mira cómo la pasa en la rol Menea, menea la cola La rol Menea, menea la cola Y te das vuelta de salta Me apoyas el rabo Menea la cola Y pásate abajo En la vuelta de salta Me apoyas el rabo Menea la cola Pa' abajo Y te das vuelta de salta Me apoyas el rabo Menea la cola Y pásate abajo En la vuelta de salta Me apoyas el rabo Menea la cola Pa' abajo Batalla de los DJs Magenta Ya es momento de escuchar la música que marcó una generación Una generación Iniciamos en Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Fregimenti Love! Atención... Patana de los DJs Magenta Pimpecemos a mover DJ Kairus, muchos son Atención, yo quiero saber ¿Dónde está, dónde está, dónde está? C, 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 tenemos C C, C, tenemos C C, C, tenemos C ¡Mucha C! Quiero que te muevas con las manos bien arriba Quiero que te muevas con las manos bien arriba Vas arriba, vas arriba Vas arriba, 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 arriba ¡Buenos! Tonta, tonta, tonta Tonta ¿Qué quieres, qué te quiera, qué te quiera Si me quieres trabajando, tonta Tonta Por la noche ya no duermo, no trabajo, no trabajo, voy de santo Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte estar Mamá me lo dijo una vez Vos no te casé Y ahora me dice que hubo bien Y tú te lo buscaste Tonta ¿Qué quieres, qué te quiera, qué te quiera, qué te quiera, si me vienes trabajando? Tonta Tonta Que azúcar Que azúcar Que azúcar Que azúcar Que es amarvala Que llore Que llore Que es amarvala Que no hay el daño que me causó Empecemos a mover con el ritmo de trueno que te hace enloquecer y que es la muda nueva Se llama picadito, lo tienes que bailar, lo tienes que gozar y enamorarte como sea Empecemos a mover con el ritmo de trueno que te hace enloquecer y que es la muda nueva Se llama picadito, lo tienes que bailar, lo tienes que gozar y enamorarte como sea Levantamos las manos, bajamos la cadera y hacemos así, así, así porque es la muda nueva Levantamos las manos, bajamos la cadera y hacemos así, así, así porque es la muda nueva Y hacemos así, así, así porque es la muda nueva Y hacemos así, así, así porque es la muda nueva Linda, linda, tu boca me fascina, linda Tu boca me fascina, linda Tu cuerpo me domina Linda, linda Tu cuerpo me domina, linda Morena, yo te quiero negra Te quiero con el alma Y la puerta la vi a ella, estaba oscuro, era noche Muy bonita, más que bella, brillaba como una estrella Fue mi amor que allí estaba, generosa, avergonzada Y luego se cumplía, mi negrita regresaba Cuanto, cuanto la esperaba, la tenía y estaba Por su rostro deslizaba, la miré, ella lloraba Así la mano, señor juez, no me arrepiento, es la verdad Yo sé que usted va a comprender Sobre la Biblia hay de jurar Por si se puede perdonar Hay quien traiciona de un modo no natural Encontré con otra mujer entre sus brazos No se imagina usted que trajo tan amargo Si fuera con otro hombre no importaría No comprendí esta ironía de la vida Le disparé sin importarme si moría Y diga, señor juez, que haría en mi lugar A ver su vida, así desvanecerá Por eso, señor juez, si salgo en libertad Te juro que esta vez la mataré Te juro que esta vez la mataré Para olvidar tu querer, chiquita Para dejarte de amar, me grita Voy a tomar veneno para olvidar Voy a tomar veneno para olvidar Quiero seguir sufriendo Quiero olvidar este atento Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo Por qué razón, por qué me digas tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidar Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo, mi vida Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo, mi vida Y nuevamente, para todas las chicas del baile Vuelve Carioma Atención, yo quiero saber Dónde está, dónde está, dónde está La chica del baile que conocí La chica del baile que fue mi amor La chica del baile que fue mi amor Se fue, se fue la chica del baile Y ya se fue a ser el amor Se fue, se fue la chica del baile Y ya se fue a ser el amor Veggie, veggie, lo dazi Déjame quererte, mi amor Porque estoy loco por ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Y quiero que estés junto a mí, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Cumplico a los dos, haciendo el amor, toda la noche Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Cumplico a los dos, haciendo el amor, toda la noche Haciendo el amor Dime amor, dime lo que pasa, siente amor Eso no me lo pasa, otra vez se creerá que no sientes nada Dime amor, dime lo que pasa, cuéntame Y dime la cara hacia el final, llorando abajas la mirada Te amo ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Te amo, nunca te dejaré Te siento, muy dentro de mi ser Huele, más dulce que la miel Tan bella, como el amanecer Estoy mirando mi cama y sobra una almohada Estoy escuchando lo que es quien más me gustaba Estoy mirando las cartas donde me contaba Y mucho que tú a mí me amabas Estoy mirando la escuela por mi ventana Estoy cerca del teléfono a ver si ya Estoy pensando que fuiste como la nena Que se tapó entre mis dedos y triste novela Porque lo nuestro fue Un poco de amor, mucho, mucho dolor Un poco de amor, mucho, mucho dolor Eso fue lo que te diste tú, así fue nuestro amor Eso fue lo que te diste tú, así fue nuestro amor Amor Hoy, antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo Te amo Dame que no te vas a ir Yo te necesito, te amo No sé estar sin ti Te amo Te amo ¡Huuh! 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 Dale, dale, a la tumba, Julio ¡Huuh! Como quieres amanecer Pon el hombre que no quieres Yo no quiero comprar tu amor Si es dinero lo que quieres Yo no quiero ya comprender Si ahora me quieres tú Yo no quiero ya comprender Si ahora me quieres tú No te vas a bajar No te vas No te vas a bajar Que teléfono me dejaste Una ventanilla del amor Y ella ei~~~ no te vas a bajar Desde que me dejaste, las estrellas han cambiado su dolor Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Está bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre contigo, se corrigo en las noches de frío Está bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre contigo, se corrigo en las noches de frío Y quiero ver las manos como yo Y quiero ver las manos como yo Quiero que me digas cosas bonitas, quiero que me digas junto al oído Porque tú me tienes cosas bonitas que siempre he querido Quédate tranquilo, vete de mi lado, devuélveme el amor que te di Dime que si, no me digas nada, siempre se enamora de ti Vete tranquilo, te he mirado hoy, que no sepan que he llorado por ti Dime que si, no me digas nada, siempre se enamora de ti Y ahora si, no me digas nada, siempre se enamora de ti No puedo seguir viviendo así No puedo, no puedo, seguir yo no puedo No puedo, no puedo, porque vivo enamorado de ti Quiero amarte Para sentir tu piel en mi piel Quiero besarte Para sentir de nuevo tu querer Quiero amarte Para sentir tu piel en mi piel Quiero besarte Quiero besarte Es que no resisto más, no te olvides Es que tu amigo comprendiste amar Te extraño, yo te extraño Te quiero demasiado Te extraño, yo te extraño Y tu no estas Te extraño, yo te extraño Te quiero demasiado Te extraño, yo te extraño Y tu no estas Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar su cumbia Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar su ritmo Levantando las manos De aquí, vaya, de aquí, vaya Todo el mundo cantando De aquí, vaya Levantando las manos De aquí, vaya, de aquí, vaya Todo el mundo cantando De aquí, vaya Oh, 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 oh Tienes que gozar Oh, 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 oh De aquí, vaya, de aquí, vaya Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esto fue La batalla de los DJs Lo que viviremos en instantes No es apto para cardíacos En marcha Ya, 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 ya Quím meses Si, pero no Se te pasa a verla a las seis Como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez Y de nuevo en ese cuarto se desnuda piel a piel Se descargan y se entregan a las ganas y al placer Amarillo llena el destino, uno sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor, me dices suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca has podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo mi amor, tal vez volvamos a verlo ¿Cómo arrancarte de mi vida no puedo? Nunca he podido alejarme de ti Un, dos, tres, cuatro ¿Qué ha pasado? Tú el amigo de siempre, se va de mi lado Solo quisiera saber si yo mal te he pagado ¿Qué ha pasado? Tienes todo lo que quieres, tienes a la mujer que yo quiero a mi lado Que no la dejas, que no la dejas, que ella me cuenta siempre a mi Todas tus penas, que ella no puede soportar Esa condena, y yo la quisiera besar Pero es angena Y tú me cuentas, que cuando le haces el amor Y en otra piensas, que tú te tengo que escuchar Mi maldita sea, tú eres mi amigo más leal Y ella es mi amigo más leal ¿Cuánto ya que lo escuchéis? Despertó una mañana y se sintió tan rara Y el doctor del barrio le dijo, estás embarazada Fue corriendo hasta el colegio y lo esperaba ansiosa Para darle la noticia y él no dio la cara Y voló, voló Y voló, voló Se borró, voló Se borró, voló Porque pájaro que come, vuela Siempre lo dijo mi abuela Y voló, voló Y voló, voló Se borró, voló Se borró, voló Y sus sueños quedaron vacíos Y en su vientre el amor y el abismo En septiembre tú fuiste mi día Y ahora todo es melancolía ¿Cómo engañó mi corazón? Si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Hoy septiembre no es tu hacía Sin tu vientre el amor Sin tu vientre Muero, muero por un beso Por un beso De tu boca Muero, muero por un beso Por un beso Por un beso Por un beso Amor 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 Nuestro amor, que nuestro amor es secreto y prohibido En el momento de gozo y placer, que nuestro amor es amor positivo Y sueña, por las noches me besa y me abraza Resultan con las estrellas estallar, conocemos el amor En mi cama Y sueña, que sabe que mi cama está ocupada Estoy soñando y abrazando a su armada Porque el dolor, me sacudía hasta el alma Mixer Sound, Magenta Sí, pero no, que 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 no Pero no, que no, que no, tú dices que me quieres, pero no, que no, que no, ¿por qué este amor me llenes? Sí, te lo vas Sí, vos también lo bailaste, vos también te enamoraste Soy tu amigo, en las cuentas y en las balas Y te acompaña todo mi ser, vaya donde tú vayas Quiero que sepas que yo, me estoy enamorando de vos Y espero que alguna vez, espero que algún día me des tu mano Estoy enamorado de ti, estoy enamorado Y te daría el placer, y te daría el amor, que yo guardo en el alma Estoy enamorado de ti, estoy enamorado Y solo espero que tú, que nunca olvides que yo, que yo te sigo esperando Yo quiero ser el amor, y quiero hacerte olvidar De todos esos hombres, que desean por mi versión Mamita llora, porque su hijo ha salido otra vez Está rezando, pidiendo así lo que le da ya bien Ella es estrecha, que anda robando pa' ayudarla así Y llega de mañana con una bolsa cargada y monedas para comprar Ella está sola, reza el manito que espera, mire Y él se prepara, y hoy va a salir, es por última vez Lo reza a todos, mamita hermosa, juro volveré Y todos abrazados, y él se le ha agazapado, pero jamás a devolver Cualcito no ha llegado, su madre pregunta por él Sus hermanitos que lloran, porque hoy no habrá para comer Otro niño amado en la calle, la gente no sabe que era pa' comer Otro niño perdió su vida, fue la injusticia que acabó con él Hoy salió María en libertad, esta zona parada en una esquina Han pasado los años y salió en libertad El barrio está cambiado hoy, al llegar Desde el fondo una viejecita, hola María querida, hola hola mamá María lloraba desconsolada, porque estuvo entre rejas por aquel animal Que abusaba de su niña, lo encontró una noche, lo tuvo que matar Ay mamá, perdóneme porque Dios me ha perdonado Ay mamá, si solo encuentro lo vuelvo a matar Me dices que soy aburrido, estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido, que no le guarde tanto reto Me dices que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos, pero voy a olvidar ya no ¿Cómo olvidarla, cómo olvidarla, si se llevó de mi vida lo mejor? ¿Cómo olvidarla, cómo olvidarla, si ella ha sido todo mi amor? ¿Cómo olvidarla, cómo olvidarla, si ha dejado huellas en mi corazón? ¿Cómo olvidarla, cómo olvidarla, si ella fue lo mejor del amor? No, 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 no lo olvido, no, 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 no